qué onda gente el día de hoy vengo a mostrar un video tutorial acerca de cómo instalar el comandos beyond the call of duty en mac bien es la expansión de la primera entrega en cuanto al comandos a la saga comandos de juego estrategia y bien como tal no salió para windows entonces por lo tanto pues tendremos que hacer uso de un wap pero vía one skin vanity para poder hacerlo funcionar o correr en mac entonces vale bien que el wap como tal lo ha desarrollado por el de tol entonces puedo como tal en la entrada correspondiente que es ésta os dejaré el link de poletol por si queréis pasarse a la página de él es ésta acá podéis descargar el wap pero como siempre los tengo acostumbrados se le he hecho algunas modificaciones a este rúper de de pol de tol para poder correr el juego vía steam vale pues es como tal lo que se ha hecho y bien además de actualizar update del wap para que esté quizás un poquito más actualizado al osx actual ok y bueno por acá encontramos lo que se descarga del wap pero va a empezar el contenido descargar pesa 299.7 megabytes es este link que lo redirigirá a box a la página de box que es donde el servidor que yo uso para poder compartirle el contenido y acá pues simplemente podéis dar en el botón descargar y lo que hace es box es comprimir estas dos partes juntarlas en archivo punto zip y pues descargarlas vale entonces cuando le deis aquí se empezará a montar la descarga y les deberá de quedar un archivo punto zip como este que estoy mostrando aquí en la pantalla vale entonces cuando ya lo tengan simplemente le dan doble clic para que se empiece a descomprimir con la utilidad de compresión del osx bien mientras eso se descomprime os comento de que pues también puedes descargar parte por parte si es lo que queréis hacer entonces también es vale vale luego que se descomprima el archivo punto zip les quedará una carpeta con las dos partes punto rar que veíamos anteriormente en box acá esas mismas dos partes los quedará acá simplemente le damos clic derecho vamos a servicios estamos donde dice extraer con ver si si no tienen el vídeo si pueden también utilizar la aplicación un air shaver que es muy popular que está de forma gratuita en lo que viene siendo el app store o el que que también una aplicación que creo que también está de forma gratuita entonces hay bastante aplicaciones para descomprimir archivos punto rar en lo que viene siendo macintosh no debería haber ningún problema con ello y luego les quedará un archivo punto dmg como este que vemos aquí simplemente le damos doble clic y él se empezará a abrir ya entonces esperamos a que esto se abra mientras tanto os mostraré los siguientes links que os dejo en la entrada de blog que he realizado esto viene siendo la aplicación de un watsky bueno que es interesante tenerla instalada está acá este link simplemente le dan descargar acá y la instalan creo que sólo es pasar a su carpeta aplicaciones y ya les quedará instalar es esta aplicación de acá es sólo como tal abrirla y si en el llegado el caso de que le aparezca este botón update habilitado simplemente le dan a y update y esperan a que él como tal cargue y listo cuando ya cargue simplemente le dan cerrar luego vienen los links de steam que esté acá donde el juego pues pueden adquirir el juego recordar el que el juego está sólo para la versión de windows y por ende agregaremos uso de esta instalación vía westing web el juego está en 3.99 dólares un juego muy bueno tiene mayormente positivos de comentar de comentarios entonces pues si os gusta lo puedes adquirir vía steam con ese link que yo os dejo y también el link de youtube el que no ofrece keys o claves no sé cómo se llaman keys creo que sí digital que hay en un precio muy muy económico son 0.86 dólares entonces si comparas con el valor de steam está mucho mucho más económico ni un dólar entonces podéis adquirir también por título y la clave y cambiarlo en tu cuenta de steam vale en tu aplicación de steam entonces estos son los links que os dejo en la entrada de blog correspondiente del de este vídeo tutorial bien aquí vemos de que ya está terminando de abrir la show punto de mg y cuando se les abra les quedará como tal esta ventanita que yo en realidad de hecho es el roper que yo he modificado en cuanto a la base que tomé de hold the doll y lo que hacemos simplemente es arrastrarlo a nuestro escritorio o arrastrarlo a la carpeta aplicaciones o arrastrarlo a su carpeta juegos o al donde lo quieran arrastrar vale yo como tal lo arrastro al al escritorio para poder mostrarles mejor el pues el vídeo tutorial vale podemos cerrar esto aquí y esperamos a que se pasen seiscientas setenta punto tres megabytes que es lo que pesa el wapper como tal ok cuando ya se haya pegado el el wapper a nuestro escritorio o donde lo vayan a utilizar vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionarlo vamos a dar clic derecho vamos a ver donde dice mostrar contenido del paquete y ahí vamos a dar doble clic doble en este icono que dice steam entonces le damos doble clic vale este steam es específicamente el steam de windows vale entonces para que se haya más o menos a una idea de que no sirve el steam de macintosh este steam de macintosh no sirve es por ende pues usamos este wrapper que trae este steam de windows para poder instalar en este wrapper el el comando el vellón de call of duty de windows en macintosh vale entonces esperamos a que se abra siempre tarda bastante en abrir esto con los wrappers el steam o algo así entonces siempre es simplemente ser paciente bien cuando se nos abra el steam nos aparecerá esto vamos a dar donde dice conectarse a una cuenta porque pues se supone que ya tenemos una cuenta de steam como tal vamos a dar ahí vamos a poner nuestra información vamos a poner nuestra contraseña y esta casilla que dice recortar mi contraseña la debemos de marcar porque la debemos de marcar porque siempre que vamos a entrar al juego el juego el juego entra a steam y desde ahí lo ejecuta entonces si no la tenemos marcada siempre que vamos a entrar al juego nos va a pedir la contraseña y pues esto quizás es algo incómodo entonces por lo tanto vamos a marcar la casilla recortar mi contraseña luego le damos dice iniciar sesión bien ponemos el captcha de este de steam guard que es sistema de seguridad de steam le damos siguiente y esperamos a que como tal el steam nos cargue la cuenta vale entonces esperamos un ratillo y vemos acá que ya se está abriendo como tal el steam la steam normal vale entonces por ejemplo acá podemos ver la tienda les recomiendo que siempre que vayan a adquirir un juego en cuanto así lo adquieran por la página web vale por la página web de steam no por la aplicación ok entonces vamos acá nuestra biblioteca y acá encontraremos acá en la lista de nuestros juegos comandos beyond the call of duty entonces lo que vamos a hacer es simplemente dando donde dice instalar aparece esto le damos siguiente estas casillas debe estar desmarcadas y como las tenemos en este momento deben estar así damos siguiente esperamos a que esto pues compre los archivos y luego vamos a gestionar la descarga vamos a ir acá descargas y esperamos a que esto se descarga se supone que son 268.9 megabytes no es mucho entonces no debe haber tan problema al descargar esto y en una vez de que se nos haya completado la descarga vamos a ir acá donde dice steam vamos a en donde dice parámetros y en esta ventana de parámetros vamos a buscar dice en la partida y vamos a desmarcar la casilla que dice activar la interfaz de steam en la partida vale lo vamos a desactivar porque o desmarcar porque pasa de que si la damos activa el juego como tal no va a abrir va a generar un error entonces para eso la desmarcamos vale vamos a aceptar y luego ya nos podemos cerrar como tal esta ventana de steam la cerramos podemos dar clic derecho salir si esto el punto no se cierra esto creo que si se cierra parece este programa de error no debería haber ningún problema en realidad pero entiendo ahí soleamos salir también y listo como tal el roper o la aplicada como tal esto ya sería el juego instalado ahí no debería pesar 630 y algo de mega sino ya un gigabyte vale entonces como tal vemos de que pesa 1.3 gb entonces ya como tal el juego está instalado ahí bien si tienen alguno algo que hacer en cuanto a steam pues pueden abrir desde acá le sigue abriendo normalmente y ya como tal ahí el roper está configurado para que la ruta esta ruta de aquí esté directamente que con esta ruta del juego simplemente no hay nada que hacer para en cuanto a mover esta ruta simplemente esta ruta está configurada para que el juego abre el archivo correspondiente del juego pero si de pronto esto se les borra o no lo tienen o algo así pueden ir acá donde dice browse luego a program files luego a steam luego a la carpeta steam apps luego a common luego comandos call of duty bien de call of duty y acá esconden el archivo comand barrayal piso mp.exe vale le dan sus vale yo acá no le doy porque como os dije ya por lo general este roper viene con esta ruta entonces no debe haber ningún problema con ello simplemente es ir acá y dar doble clic esperamos a que se abre el juego porque como tal el juego tarda algo en abrir porque ves de steam entonces lo que hace es abrir primero steam luego ejecutar el juego es de steam entonces esto tarda un poquillo de tiempo vale entonces ser un poquito pacientes con esto aquí vemos de que se nos está conectando a la cuenta de nuestro steam y ya va a abrir el juego tenemos de que abre el juego el juego como os dije es un juego del 2000 creo del 2000 o del 99 entonces es un juego que viene en resolución o aspecto 43 entonces una resolución cuadrada voy a ver si se puede cambiar la resolución white screen mediante algún ejecutable o algo y posteriormente ya traeré lo que viene siendo el vídeo tutorial correspondiente para poner el juego este juego comandos billón de call of duty en resolución white screen porque como tal acá pues la resolución es sólo máximo hasta 1024 con sería así pero pues igual no sería white screen vamos harina caen y si para mostrarles de que como tal el juego funciona y abre correctamente además de ello también vendrán los vídeos tutoriales de cómo ponerlo en español y todo vale vamos ver acá podemos manejar acá el personaje y bien vemos de que todo funciona bien el roper funciona el juego es de steam y bien yo creo que eso sería todo espero les haya gustado espero les espero les haya sido de su utilidad este vídeo tutorial ya sabéis que si queréis apoyar al canal sólo tenéis que darle likes a los vídeos suscribíos seguirnos de pronto en la página de google plus que ahí estaremos poste estoy constantemente posteando ofertas de steam juegos gratuitos en steam entonces para que estén ahí pendiente y aprovechen esas cosillas que estoy posteando por medio de la página de google plus de eventec y bueno eso sería todo nos veremos ya en un nuevo vídeo tutorial de 20 y se cuidan hasta luego